Una historia difícil es la que atraviesa esta familia. Ellos son tres hermanos que han quedado huérfanos de padre y madre. El padre falleció hace 12 meses aproximadamente, víctima de tuberculosis. Y la madre falleció la pasada semana, el día miércoles. Hay dificultad entre ellos para poder sobrevivir. Ellos quieren permanecer juntos. Estamos con una de las vecinas preocupada por este tema, la señora Elena Alcón. Y el abuelito que nos está acompañando, don Vicente Ibáñez. Él es el abuelito de los tres niños que ha quedado en custodia de ellos. Es Abril, Daniel y Leonardo. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con usted, señora Elena. Por favor, cuéntenos qué es lo que pasa con esta familia. Cuáles son las necesidades. ¿En qué condición han quedado? Usted que es vecina. Buenos días, Alcanal. La situación que viven ellos es lamentable. El abuelito se está haciendo cargo prácticamente de los tres niños por parte del lado paterno. Viven en un cuarto pequeño. Duermen los cuatro en una sola cama. No tienen nada. Ya vinieron a ver las cámaras de la televisión y vieron que lastimosamente no tienen ni cocina. Están ahí. Lo que más preocupa es los niños que tal vez se pudieron contagiar, tal vez con la enfermedad de tuberculosis. Porque ambos, los papás, los dos tenían. Entonces nosotros, por eso como vecinos, estábamos pidiendo ayuda. Queríamos pedir que los pueda, revisar un doctor o alguien que pueda revisarlos y ver qué es lo que realmente es. Si están bien, necesitamos, aparte de eso, víveres, ropita, frazadas, porque no tienen frazadas. Los niños viven ahí, en una situación de precariedad terrible. El abuelito trabajaba como albañil, pero ¿qué pasó? De que por la edad ya no le dejan, ya no le dan trabajo. Entonces al abuelito, ¿qué hace? Va reciclando los fierros doblados y lo va rectando y eso lo vende. Y los niños le ayudan. Con eso están ahí los niños. Los niños ahora quieren trabajar. Indican los dos mayorcitos que quieren trabajar con tal de que no los separen a los tres. Los vecinos en la zona, porque esto ocurre en Chuckyaguillo, en la zona de Chuckyaguillo, ¿están ayudando de alguna manera? ¿Los ayudan a los niños? Sí, los hemos ayudado. Cuando la mamá enfermó, les ayudamos, porque la mamá estaba en el hospital prácticamente casi un mes internada con esta enfermedad. Salió, le dieron de alta. Pensábamos que se iba a recuperar, estábamos alegres. Les ayudábamos a los niños con víveres, con dinero, con lo que se podía recaudar. Entonces la mamá llegó, estaba en la zona una semana. De repente recayó otra vez, le dio una recaída terrible. Bajó de peso rápido, le dio una anemia aguda y después le dieron escaras, creo que en la espalda. Ya no podía caminar la mamá. Ya estaba ahí y de repente ya falleció la mamá. Y los vecinos ahí, tratamos de apoyarles a los niños con todo lo que pudimos. Ahí, por eso es que ahora venimos al medio a pedir colaboración. Muy bien, señora Elena. Don Vicente, ¿por qué usted toma la decisión de quedarse con los niños, con sus nietos? ¿Por qué usted está acostumbrado a escribir? Si no hay nadie a mí, a mí me viene siempre. ¿Cómo? Yo como soy humilde. Entonces todos me quieren, todos me quieren. ¿Desde pequeños entonces? Desde pequeños siempre quieren. Desde pequeños siempre se venían. Así, el dañé en el nuevo reguardo. No. Don Vicente, ¿y cómo hace para ayudarlos económicamente, para alimentarlos? Bueno, alimentarlos, queremos también lo hacer. Especialmente no tenemos ni cocina. Tenemos, pero se la arreglamos, entonces no podemos hacer. Toda una cocinita de otro lado les vamos a poner, así nomás ya veremos. Don Vicente, ¿cómo pasan todos los días? ¿Qué es lo que comen? ¿Dónde duermen? En los cuartitos que tenemos, sí que estamos ahí. Ahí sí que estamos. Ahí tenemos un pabichito de calamina. Ahí también estemos cocinando nosotros lo que hay. Don Vicente, ¿usted es albañil? ¿Y consigue trabajo? Sí, albañil era, pero ahora como la tengo más de edad, ya no puedo trabajar. Por eso, como en tica, cosas chiquitas nomás hago. Si le dan nietos, así nomás hago. ¿Y qué le dicen sus nietos a usted? ¿Este? Ajá, ¿qué le dicen a usted sus nietos? A mí me dicen abuelo. ¿Y cómo dice? ¿Qué le dice un bebé? Papá de gente, me dice. ¿Hay mucho apego entre ustedes? Sí. Por supuesto. Papá de gente, me buscan. Papá de gente. Cualquiera que usted papá ve, la pizalga, sí. Muy bien. Bueno, voy a conversar con uno de los muchachos. Él es el mayor. Leonardo, por favor, si puede sostener el micrófono. Leonardo, tú tienes 15 años. Sí. ¿Cómo has asumido esta situación, el fallecimiento de tus papás y el estar ahora con tus hermanos? Desde que mi papá se ha ido. ¿Puedes acercarte al micrófono, por favor? Desde que mi papá se ha ido ya, entonces yo con mi mamá nomás ya estaba. Ya entonces a mi mamá al hospital le hemos llevado, le hemos internado. Estaba recuperando ya. Yo también le cuidaba a mi mamá. Iba a visitarle. Ya entonces desde ahí le ha andado de alta. Ya después de ahí estaba bien una semana. Desde una semana se ha decaído nomás. Después de eso ya mal, mal. Ya no podía hablar, ya no podía caminar, no podía comer. Desde ahí nomás ya falleció. Bueno, ahora ustedes se quedaron solos, están los tres. Y ahora usted, ¿qué pide? ¿Qué pide, Leonardo? ¿Qué es lo que necesita en este momento? Con víveres. No tengo cuatro también. En un cuatro domingo mi abuelita, yo, mis tres hermanitos también. ¿Estaban yendo a las unidades educativas, al colegio? Sí, ya no se ha ido. Con víveres no se ha ido. Ahora es como, nos falta colchón también. Así tenemos un colchón plano, estamos durmiendo. Mi catria está vieja también. ¿Cómo hacen con la alimentación, Leonardo? ¿Desayunan, almuerzan? Sí, almorzamos, pero para una semana más ya tenemos. Después ya se va a acabar, sí. Entonces después de eso yo no me voy a buscar trabajo nomás. Está llegando vacaciones también. ¿Tú quieres trabajar? Sí. ¿Para ayudar a tu abuelita? Sí. ¿Dónde están durmiendo? En mi casa, en mi cama, como los cuatro dormimos. Mi abuelita se ha quedado, a quedarnos. Mi abuelita ya de edad también ya no ve. Ya, digamos, cuando ella cocina, pues la ayudamos nosotros también. Ya tenemos cocina. ¿Cómo las trata su abuelita? Mi abuelita de mi parte, de mi mamá, bien nos trata. Ahí con nosotros está acompañando. Muy bien. Ustedes, Leonardo, me decías antes de la entrevista, quieren permanecer juntos. Necesitan ayuda, pero quieren estar juntos ustedes como hermanos. ¿No quieren que los separen? Sí. ¿Quieren permanecer juntos? Sí. ¿Cómo se sienten de salud? ¿Cómo te sientes, Leonardo? Porque la vecina nos decía que hay preocupación, ¿no? Y eso, ¿cómo te sientes? Yo en las noches no puedo dormir. En mi casa yo tengo miedo de dormir. ¿Por qué? Porque no hay han fallecido mi papá y mi mamá, por eso tengo miedo. Así en las noches escucho, así. Digamos, me duermo a las nueve, me levanto a las tres de la mañana y no puedo dormir. Ahí estoy sentado, hurgando mi celular. Daniel, una vez más, o más bien, perdón, Leonardo, ¿tú qué le dices a la gente? ¿Qué le pides a la gente? Que nos ayuden con platito, con algo, con colchón. No tenemos también cocina, víveres. No sé qué decir, que nos ayuden. Mi casa también ya está viejito, todo ya está. Calamnia ya está hoy, cuando llueve, entra. ¿Esa es tu casa? ¿En ese lugar, las imágenes que observas en este momento? Sí, no es mi casa. Es en Chuquiaguillo, ¿verdad? Sí, Chuquiaguillo. ¿Nos describes un poco cómo es la casa? Sí, es la puerta. Es la puerta de metal. ¿Ahí es donde viven? Sí. ¿Es un cuarto, una habitación? Sí, un cuarto. Muy bien, ahí está Leonardo con su hermanita. Ella tiene cinco años, es abril. Y Daniel, el hermano de 12 años, la desesperación es grande en esta familia. Y como bien nos iban contando la historia, es mucho más compleja la que ellos están pasando en este momento. Están en esa situación, no tienen víveres, no tienen alimentación. Está el abuelito, la abuelita. Toda la ayuda, por supuesto, la vamos a recepcionar acá en el canal. Usted puede traerla acá. Vamos a hacerla, que puedan llevar esta ayuda hacia esta familia. Es difícil la situación que ellos están atravesando después del fallecimiento de sus hijos. Lo que ellos piden, como nos decía la vecina, para terminar, es que ellos estén juntos. No quieren que se los dividan y que estén en diferentes lugares. Vecina, una vez más, ¿cuál es el pedido que se hace? Y si hay alguna línea, tal vez, donde la gente pueda comunicarse. Pedirles a todos, por favor, que nos puedan colaborar con víveres, con frazadas, con ropa para los niños. Y más que todo, por favor, alguna empresa que pueda ayudarnos a fumigar el cuarto donde están viviendo. Porque la situación ahí es terrible. Viendo las imágenes, lo que ustedes han podido ver, cómo viven, es un cuarto que no tiene casi nada. Entrar ahí da pena verlos. Ver cómo pueden vivir tres niños ahí. No tienen la culpa de nada. Por favor, a toda la gente, por favor, ayúdennos. A la policía, al Garcí, a los ministerios, a la alcaldía. Algún doctor, por favor, que venga, que les ayude a los niños. La verdad me da pena. Yo tengo mi hijo y por eso también los veo. La niña está ahí apegada a su hermano. No quieren separarse. No quieren el abuelito. Están apegados al abuelo. Por favor, pedirles a todos que nos colaboren. Toda ayuda es bienvenida. Como dicen, granito a granito, la playa es grande. Por favor, a todos, a todos, a todos, ayúdennos. Por favor, pedirles y agradecerles una vez más. Alguien que nos pueda ayudar, inclusive, que podamos remodelar la habitación donde viven. Porque es adobe. Muy bien, ya se va a comunicar con nosotros seguramente la gente y el personal médico. Cuando el teléfono está sonando ya en este momento, porque hay buenas noticias, nos señalan de producción el teléfono a pie de pantalla. Usted puede ayudar a esta familia. La historia es trágica. Y venga por el canal si usted quiere conocer más detalles sobre ellos. Los detalles los va a conocer acá, por supuesto. Tenemos espectáculos ahora en la revista.